Hola amigos que tal como están soy Kevin Ochoa En esta ocasión queremos que nos acompañen En el recorrido que hicimos hacia Monterrico Así que acompáñenos en este pequeño viaje Amigos aquí ya vamos en nuestro transporte En pocos minutos estaremos llegando a la playa de Monterrico Es un viaje muy cansado Apenas vamos acá Pero creo que vale la pena Pues ir a disfrutar un poquito del calor De la playa, del sol Una familia o los amigos Amigos ya vamos llegando aquí al Hotel Oceana Enhorabuena ya está Estamos llegando acá a Monterrico amigos Excelente Amigos espero les guste este pequeño recorrido que estamos haciendo acá en Monterrico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos observen esta belleza Este color azul Muy bonito por acá Muy bonito por acá Todo está bien arreglado Tiene una buena vista En serio que está bien bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Monterrito, como podrán ver las tomas, están muy hermosas, el lugar muy tranquilo, está muy calidad para venir aquí con su familia y amigos a pasarla de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!